Salgo perfumado con olor de rocío, para encontrarme con los míos Voy contento con la Biblia en la mano, pues hoy me gozo con todos los hermanos En el culto de adoración, con motivación, llenándole el tanque al corazón Alabando al Rey de Reyes con mucha pasión, y cantando siempre esta canción Porque Jesús está vivo, y Dios está conmigo, hay quien podrá, hay quien podrá vencernos Jesús está vivo, y Dios está conmigo, hay quien podrá, hay quien podrá vencernos Aunque el mal conspire y quiera hacerme daño, Dios siempre cuidará de su rebaño En congregación podemos ser más fuertes, y ganarle la batalla es el león rugiente Pues con unción, aquí estamos de fiesta, toditos juntos hasta que suene la trompeta Porque Jesús está vivo, y Dios está conmigo, hay quien podrá, hay quien podrá vencernos Con paz y sin nervios, me disfruto todos los proverbios, en comunión yo me calmo, disfrutándome cada salmo Estoy contento, estoy contento, estoy contento, estoy contento, estoy contento, estoy contento Porque sé que existe Dios, y que el Señor resucitó Porque Jesús está vivo, y Dios está conmigo, hay quien podrá, hay quien podrá, hay quien podrá vencernos Yo siento un gozo en el alma, y un fuego que no se apaga, no, 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 cantando el coro esta canción Porque Jesús está vivo, y Dios está vivo, y Dios está conmigo, hay quien podrá, hay quien podrá vencernos